Mosaico y Radio Panamá están participando de Mosaico. Vamos a conversar con el vicealcalde electo y también futuro secretario general de la Alcaldía de Panamá, el abogado Roberto Ruiz Díaz. Don Roberto, buenos días, bienvenido. Buen día, Enrique, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día a los oyentes de Radio Panamá. Bien, un poco preocupado como residente del alcalde de de municipio de Panamá, precisamente Ernesto Córdoba, porque eh veía su su declaración en el fin de semana por lo que vamos a encontrar, lo que vamos a encontrar, porque somos parte del municipio, en esa alcaldía, y hay un tema de un presupuesto que no es acorde a la recaudación, eh, ¿Qué han encontrado y cómo cómo pretenden enfrentar este escenario? Bueno, es un tema que se ha ido planteando con relación a a a lo que se ha producido producto de la transición en la información que nos han estado eh proporcionando con relación al presupuesto que se había aprobado. Era un presupuesto de trescientos veinticinco millones de dólares que al día de hoy, luego de hacer corridas y verificar la información, nos damos cuenta que el el recaudo no no va a llegar a esa cantidad y estamos posiblemente cerca de ochenta a noventa millones por debajo de ese monto y eso va a impactar en algunos proyectos, en algunas obras que se están ejecutando en el municipio, y asimismo también va a provocar que las medidas de austeridad que el alcalde Mayer había anunciado se tenga que aplicar inmediatamente con relación especialmente a la planilla. ¿Qué tan abultada está esa planilla, Roberto? Eh, demasiado abultada, nosotros tenemos ahí, se está manejando alrededor de dos mil cuatrocientos funcionarios que están por una planilla transitoria, eso equivale a uno punto ocho mil. Entonces, me comentaba, no se compagina la recaudación con eh la planilla. Con el el presupuesto y adicional al tema de la de la planilla eh comentaba que hay una planilla eh transitoria que para mí no es más que una planilla política en la cual hay más de dos mil cuatrocientos personas, eso representa uno punto ocho millones mensual en pago de planilla. La situación en el municipio era tal que si no se hubiese dado una elección y se mantenía esa planilla abultada, no había fondos ni siquiera para pagar el décimo tercer mes de agosto, que corresponde con la nueva normativa, la a raíz del fallo a la corte, al pago completo del salario. Entonces, nos estamos encontrando con situaciones en la cual las medidas que se tienen que tomar sus medidas directas y duras para poder poner orden en el en el tema financiero y administrativo de la del municipio de Panamá, lo cual también tiene que incluir al consejo municipal. El consejo municipal también maneja su presupuesto, que también debe ser objeto de de los recortes para que podamos terminar un año y comenzar en el mes de agosto a hacer las vistas fiscales de cara a presentarle al municipio, a los residentes y a los contribuyentes, un presupuesto real, un presupuesto ajustado a lo que se está recaudando en el municipio de Panamá. Y hablaron con los representantes, por ejemplo, para que no puedan tener esa planilla, entiendo, imaginen, juntas comunales como la Chilibre, tiene un montón de funcionarios nombrados en el municipio de Panamá. Lo que pasa ahí es que, bueno, en el municipio, de lo que hemos tenido la información, podemos verificar ya en situ, es que habían representantes y representantes, los representantes más afines al 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 alcalde, lograron obtener una mayor cantidad de nombramientos, que eso no significa que esos nombramientos se quedan en esas juntas comunales. La revisión se va a hacer completa, las veintiséis juntas comunales, aspiramos a no tener que utilizar la planilla contingente, solo utilizar la planilla permanente. Hay que entender que el tema de la contingencia, como el mismo nombre lo dice, es para atacar algunos eventos especiales, no para mantener planillas permanentes bajo esa situación. Que incluso hay personas que tienen seis, siete, ocho años bajo ese modelo de planilla, que no pueden ni siquiera adquirir una deuda para una casa, para un automóvil, porque no somos objeto de crédito. Pero, más allá de eso, también tenemos que hacerle un llamado a los nuevos representantes de corregimiento, de que las finanzas no están en su mejor momento, y que ellos también tienen que hacer los ajustes necesarios. Hay partidas que se le destinan desde la sede de la alcaldía, que esas también tienen que ser objeto de recortes, para que ellos puedan maniobrar, pero con una realidad financiera, por lo que nosotros ahorita mismo nos estamos. Sí, oiga, y también importante, voy a preguntar, las obras, por ejemplo, el Parque del Norte, de Monamá Norte en Chilibre, ni siquiera se ha terminado. ¿Ustedes van a tener esa política de que ustedes van con su proyecto, o van a permitirle a la población de que se concluya ahora, que inclusive de la administración de José Isabel Blando, no se han culminado por esta administración? Mira, nosotros no vamos a cometer el error que cometieron administraciones pasadas, tanto alcaldicia como el gobierno central, de paralizar obras. Las obras que están en construcción, que ya se están finalizando, todas las vamos a recibir. Eso sí, si se detecta algún tipo de irregularidad, entonces se pedirán las auditorías correspondientes para poner las denuncias que sean necesarias. Pero no vamos a cometer ese error, porque cuando tú paras una obra, por cualquier tema, cuando la quieres volver a iniciar, el costo es mucho mayor. Entonces es preferible revisar. Hay otras obras que están licitadas, que no tienen orden de proceder o que no tienen refrendo todavía de Contraloría, esas sí vamos a revisarlas para ver la viabilidad financiera de poder mantenerla o poder ejecutarla, porque no queremos caer en la mora que hay con los proveedores. Hay proveedores que se les debe dinero de hace mucho tiempo y no es justo para ellos que hacen la inversión, que buscan su financiamiento bancario, que el Estado, en este caso el municipio, sea el que los mantenga a ellos en una vigilia permanente para que le paguen por obras que ya ellos concluyeron. El tema de las placas es uno de los temas que más afecta a los panameños por las largas filas, por la demora, y demora tanto que ya a uno lo paran en la calle por cualquier cosa menos para pedirle la placa o el revisado, porque saben que es imposible que se tenga al día. ¿Cómo han enfrentado usted? Usted se tomó la molestia cuando era candidato de hacerlo de forma independiente, pero ahora ha querido entrando a ver qué está ocurriendo, que ha encontrado en ese sentido y cómo mejorar esta situación, don Roberto. Mira, esto se va a mejorar a través de un sistema digital que el alcalde Mayer va a implementar para obtener en tiempo más rápido lo que es el famoso sticker por medio de códigos QR en la placa o en los o en los o en las o en las recibo de pago. Pero más allá de eso, la solución está en pagarle a Chapala. El municipio le debe actualmente tres millones y medio a Chapala. ¿Eso qué significa? Son once meses que no le paga a Chapala. Aun cuando tú, yo y todos los oyentes ya pagamos nuestra placa, el municipio no le estaba remitiendo ese dinero a Chapala. Y por eso era que está la retención. Si uno le paga al día a Chapala lo lo que se debe es inmediatamente. Van a recibir todos los stickers. Entonces, esa es una situación que nosotros nos tenemos que ver con el tema financiero para ponernos al día, para que nosotros no tengamos ese retraso y sobre la marcha ir trabajando el tema de la digitalización y la innovación en el municipio para que muchos de los trámites lo puedan hacer ustedes desde su celular o desde su computadora sin tener que estar yendo al municipio a hacer este tipo de trámite en donde aparte de larga fila, engorrosos trámites, te tienes que lidiar con tramitadores que simplemente han hecho un negocio para para beneficio de ellos y detrimento de la imagen del municipio de estar tramitando internamente cuando es algo que debería de hacerse sin necesidad de que alguien esté haciendo ese trámite. ¿Están ustedes entonces dispuestos ya a empezar a pagarle a Chapala esa deuda importante que se tiene con ellos? Sí, o sea, vamos a revisar la parte financiera una vez entremos para ver ese tema y es un tema que también tiene que ser objeto de revisión, ¿no? Y yo lo digo francamente, o sea, a Chapala se le estaba pagando antes por una lata, por una placa que ellos hacían, ya esa lata y esa placa no se hace. Ahora lo que se entrega es un sticker, los costos tienen que haber bajado significativamente, lo que significa que también debe ser revisada esa tarifa que se le paga a Chapala. Entendemos la parte vocacional de Chapala, entendemos la parte esa de ayuda social, pero también las situaciones han ido cambiando y el sistema ha ido variando. Entonces, no puede terminar un tema de apoyo social en un negocio. ¿Por qué no se le pagó a Chapala por pagar planilla? ¿Por qué no se le pagó? ¿Y desde cuándo? Eso va a ser objeto de investigación para determinar hacia dónde se estaba desviando esos fondos. Lo más seguro es para la planilla, porque incluso hay deudas pendientes hasta con el Ministerio de Economía y Finanza de pago de planilla. La planilla se engrosó tanto que no había los fondos suficientes para pagar algunas quincenas. Entonces, tenían que hacer, sacar de un lugar, llevar para otro, para tapar huecos, creando otros huecos en otros lados, que al final simplemente es el hoyo financiero que estamos encontrando con el municipio. Por eso que una de las acciones primarias es el tema de la reducción drástica de la planilla del municipio. Tanto a nivel de contingente como de a nivel de permanentes. Para ir finalizando, ¿cómo van a manejarse ustedes con un consejo municipal diverso? Creo que más diverso porque antes, digamos, la mayoría era PRD, creo que todavía algunos son de los partidos, pero ahora hay candidatos que por la libre postulación, representantes y sobre todo muchas figuras jóvenes. ¿Cuál ha sido esa relación que piensan ustedes establecer? Mira, y el tema con el consejo, creo que, y según refieren algunos de estos concejales más viejos que allí, es la primera vez que un alcalde electo se ha reunido con ellos en varias ocasiones, con los 26, para que traten de llegar a consensos y acuerdos y que entiendan el mensaje del electorado. El mensaje del electorado fue que necesitamos gente nueva, necesitamos otras caras en el consejo municipal, no repetir con los mismos funcionarios de siempre, que se enquistan allí 15, 20 años en esos puestos de las juntas directivas, y que le demos oportunidad y le demos paso a gente nueva, a otro tipo de mentalidad, para que el consejo sea más allá de un simple consejo que pueda entrar en conflictos con la alcaldía, sino que sea coadyuvante en las decisiones que se van a adoptar, porque aparte de decisiones de austeridad, también tenemos que ver cuáles son los reales problemas que tenemos en la comunidad y que tenemos que atacar como autoridades. Estamos hablando de una indigencia que nos tiene las calles llenas de personas sin techo, que tenemos que hacer algo urgentemente, estamos hablando del tema de la basura, no es competencia nuestra, pero no vamos a obviar en ese aspecto de ver cómo nosotros podemos dar los paliativos necesarios para tener una ciudad limpia, la recuperación de espacios públicos, las aceras, las áreas verdes, porque todo esto ha sido un desorden, que si bien en la administración de Blandón, por ejemplo, el área de Calidonia se había recuperado, hoy se perdió nuevamente Calidonia y se perdió el área de la cinco de mayo, y qué decir de la de la peatonal. Entonces, todas esas áreas, igual que en el sector este y en el sector norte, en la veinticuatro, en la alcaldía, que la gente se han ido tomando las aceras o tomándose las servidumbres de las calles para poner negocio, eso tenemos que regularlo y tenemos que establecer los parámetros porque las normas están ahí y nosotros llegamos para cumplir las normativas. Y la cinta norteña, don Roberto, no, 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 no olvídalo de Panamá Norte, la cinta norteña se está cayendo a pedazos, ha sido literalmente trabajando. Hay una propuesta del diputado Néstali Zamora, que la va a llevar a la asamblea para tratar de revertir la creación de ese patronato, que al parecer fue lo que al final fue la piedra en el zapato, para poder terminar de desarrollar esa cinta norteña que era, llevaba una buena idea, llevaba una buena imagen, pero necesita el apoyo que se le va a dar desde el municipio, con las juntas, pero tenemos que corregir primero ese problema que hay con el patronato. Y para finalizar, a Roberto Ruiz Díaz, el abogado, ¿cómo ve el caso de TESA? Mira, el tema de TESA es lo mismo que EGESA también, y es lo mismo que Tucumán, y es lo mismo que ENA, todas estas empresas que fueron creadas como sociedades anónimas, en la normativa, y esto yo lo vengo diciendo hace más de diez años, cuando fueron creadas este poco de empresas, tenía que existir en la normativa la prohibición para que las juntas directivas y los cargos directivos de nombramiento político se pudiesen beneficiar de este tipo de liquidaciones que están allí hoy siendo objeto de reclamo. Entonces, la norma se lo permite, la moralidad es lo que debería imponerse, pero eso va a requerir una reforma a la ley de cada una de estas entidades para dejar claro que aquellos que son nombrados políticamente y que tienen un periodo fijo, que son de libre nombramiento y remoción, no pueden entrar en un proceso de liquidación, y mucho menos de mutuo acuerdo, en donde cuando tú revisas la normativa, el mutuo acuerdo del código de trabajo, versus lo que se les está pagando, ni siquiera ni siquiera coinciden, los montos son demasiado elevados, entonces aquí lo que están haciendo es un festín al final del gobierno. Roberto Ruiz Díaz, vicealcalde electo y también secretario general, nos vemos mañana, es la, la, le toca recibir las credenciales, ¿no? Mañana. Sí, así, así es, eh, el tribunal electoral nos comunicó que para el día jueves era que se iba a entregar las credenciales, eh, al alcalde electo Mayer Mirrache, a mi persona, así que entonces, ahí nos vamos a ver. Listo, que tenga buen día, don Roberto. Gracias, hasta luego. Gracias.